El crimen es un arte. El crimen es un arte que a veces activa resortes y esos resortes provocan que determinados especímenes de nuestra raza actúen de manera inverosímil, de manera poco creíble, de manera casi, casi surrealista. El crimen siempre ha acompañado al ser humano. Desde los primeros albores, desde las primeras mañanas, desde las primeras noches, el crimen siempre ha ido unido a nosotros. Desde que al primer Neanderthal se le ocurrió empuñar un palo o lanzar una piedra contra un semejante. Ya entonces se hablaba de criminales. Sí, los psicópatas. Los psicópatas no son enfermos. Los psicópatas son simplemente seres malvados, seres oscuros, seres funestos. ¿Y por qué actúan los psicópatas? Pues es difícil de entender. Y sobre todo es muy difícil de explicar. Así que, por eso, en estos pasajes del terror, en estos pasajes de cada martes, pues encontramos un rinconcito para ahondar, para profundizar, para seguir estudiando a nuestros semejantes más corruptos. El crimen. Siempre el crimen. En sus diferentes facetas, en sus diversos escenarios. El crimen y los criminales. Criminales masculinos, pero también femeninos. Hemos contado en algunas ocasiones cómo actúan algunas mujeres a lo largo de la historia, cómo han actuado, cómo han envenenado, cómo han masacrado, cómo han estrangulado. El caso de esta noche es diferente. Es un caso difícil de catalogar. En principio os invito. Os invito a que me acompañéis. Nos encontramos, como siempre, en mi despacho. Mi despacho es un tuoso, bien adornado por maderas nobles, con una estupenda, extraordinaria biblioteca. Pero ya sabéis que hay un anexo. Hay un anexo a mi despacho, a mi biblioteca. Y ese anexo a mí me produce especiales momentos. Especiales y grandes recuerdos. Sí, venís conmigo, por favor. Acompáñadme. Pasad. 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 Poneros cómodos y contemplad lo que hay en mi pequeño laboratorio. Ah, qué maravilla. Hombre, las imágenes que en mi laboratorio se pueden contemplar pueden resultar grotescas, algo raras. Sí, ya lo sé, ya lo sé que hay restos humanos, pero todos donados a la ciencia, ¿eh? Todos son donados a la ciencia. Son restos, muestras de los grandes criminales de la historia. ¿Lo veis? En esta estantería tengo algunas urnas, algunos frascos, algunos receptáculos, pues con vocecillos, con vísceras, alguna mano, algún pie. Y aquí, este es mi rincón favorito dentro de las muestras humanas. Fijaos bien. Son las cabezas del misterio. Así las llamo yo. Las cabezas del misterio. Aquí, por ejemplo, tengo la cabeza de un gran criminal del siglo XX, Daniel R. No puedo decir más. Fijaos qué cabeza. Fijaos qué belleza, qué maravilla. Un gran psicópata. Un gran psicópata. Dicen que acabó con no sé cuántas vidas. Preferentemente le gustaban las rubias con los ojos azules. Sí. Aquí está Daniel R. Y un poquito más allá se encuentra Fausto. A Fausto le tengo mucho cariño. Fijaos en su cabeza, esa nariz puntiaguda. No tiene ojos. Se lo sacaron antes de lincharle. Se fue capaz de acabar con 18 policías antes de que le detuvieran. Fantástico, Fausto. Un gran especímen. Y aquí, aquí tengo la cabeza protagonista de nuestro relato nocturno. Esta es la cabeza de John Hayes. Es una cabeza que entró en la historia el 2 de mayo de 1726. George, en realidad, no es ningún criminal. Más bien al contrario. Es una desgraciada víctima. Pero su historia es tan fascinante que incluso provocó un libro. Un libro escrito por un gran autor, un gran autor británico. Rackery, os acordaréis todos de él. Su gran novela, Katherine. Aquí estoy con esa novela. Una novela de más primera edición. De ese año 1839. Y Rackery contó fenomenalmente bien, contó muy bien, la historia de Katherine. Y por ende, la historia de John Hayes. La policía, en el siglo XVIII, no tenía las mismas técnicas ni las mismas tácticas que puede tener hoy en día, en el siglo XXI. Debían recurrir a otro tipo de investigación. A otro tipo de interrogatorio. Todavía no se sabía nada acerca de las huellas digitales. No existía la fotografía para poder buscar sospechosos o desaparecidos. En consecuencia, había que recurrir a otras artes, a otras disciplinas. Así ocurrió el 2 de mayo de 1726. Nos encontramos en el primer tercio del siglo XVIII. Sí, es el Támesis. Lo habéis acertado. Son las riberas del Támesis, muy cerca de Londres. Londres, ya por entonces una populosa ciudad. Habitada por millones de habitantes. La metrópoli de lo que empezaba a ser un gran imperio. La metrópoli en donde todo podía ocurrir. Donde todo podía suceder. Y unos viandantes, unos paseantes, en ese día luminoso, el 2 de mayo de 1726. Pues estos paseantes se topan con una cabeza. Estaban paseando por las riberas del Támesis. Y en un lugar un poco enfangado, un poco cubierto por el barro. Se topan con una cabeza. Una cabeza todavía fresca. Todavía con sangre. Con los rasgos todavía definidos. La visión, la visión del cráneo, de la cabeza, pues se cubre de terror a esos paseantes del Támesis. Y rápidamente recogen esa cabeza, la envuelven en un trapo y se la entregan a las autoridades locales. A las autoridades londinenses. Pero nadie sabía a quién podía pertenecer esa cabeza. Nadie había denunciado ninguna desaparición. Y si así fuera, ¿cómo podrían averiguar que esa es la cabeza perteneciente al desaparecido? La policía tomó una decisión. Frente a San Margaret, en Westminster. Clavaron esa cabeza en una pica. Insertaron la cabeza en una pica, en una lanza. Y la mostraron al público. Sí, se produjo una exhibición pública. Miles de londinenses se acercaron para ver esa cabeza. La visión era horrible, pero fascinante a la vez. Ya sabéis que todas estas cosas despiertan el morbo del populacho. Miles de londinenses, hacinados, miraban estupefactos esa cabeza que parecía a su vez mirarles a ellos. Sí, parecía que estaba mirando hacia la multitud. Parecía que estaba implorando, que estaba suplicando que alguien encontrara el cuerpo perdido. Que alguien supiera, de una vez por todas, quién había cortado su cabeza del tronco. Los ojos, dice la leyenda, parecían vivos, parecían muy vivos. La cabeza clavada en esa pica. Y el polo de Londres desfilando. Pero nadie era capaz de identificar el rostro, la faz de aquel personaje. ¿Se quedaría este caso sin resolver como otros tantos? Recordemos que en 1726 y en otros años del siglo XVIII, eran más que frecuentes las desapariciones. Muchos criminales, muchos atracadores, muchos saltadores de caminos, tras cometer sus fecherías, huían. Huían incluso a América. De repente, alguien quiso ver un rasgo familiar, un rasgo conocido en esa cara. Entre los cientos resistentes, dijo, parece la cara de John Hayes. Rápidamente, la noticia se propagó por Londres. Y llegó al barrio de un desaparecido carpintero, John Hayes. Los habitantes de aquel barrio, los vecinos de aquel barrio, los lugareños, rápidamente corrieron hacia donde se mostraba la cabeza. Pero hubo dudas. No se sabía muy bien si era de John Hayes. Si efectivamente, el carpintero de aquel barrio había desaparecido hace unos días. Nadie sabía de su paradero. Pero era difícil. También el barrio había hecho de las suyas. Habían pasado algunas horas, algunos días, y la cara se empezaba ya a transfigurar. Había dudas, sí. Las autoridades, viendo que nada se conseguía, y viendo que la cara empezaba a estar algo pútrida, desclavaron el cráneo de la lanza y lo colocaron en una vasija. Una vasija que previamente habían rellenado con ginebra. Sí, el licor, la verdad, es que conserva muy bien. Yo lo he comprobado en mi laboratorio. Por tanto, la cabeza quedó dentro de una urna y conservada por ginebra. Allí estaba la cabeza. Las autoridades lanzaron un mensaje. Si alguien sabe algo de esta cabeza o quiere buscar algún desaparecido, que venga y le mostraremos la cabeza. Y así fue. Decenas de personas se acercaron. El policía en cuestión abría la urna, sacaba la cabeza, la enseñaba, la mostraba, si había respuesta bien y si no, pues la volvía a depositar en la urna. Mientras tanto, en el barrio de John Hayes, en el barrio del carbintero John Hayes, muchos empezaron a decir a su mujer, Caterine, que, pues, alguien ha querido ver en esa cabeza el rostro de tu marido. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué no haces que te muestran la cabeza? Caterine se mostraba remisa. Si es cierto, había dicho que su marido había desaparecido, que no sabía muy bien dónde había ido, que no sabía qué había pasado, que a lo mejor había asesinado a dos niños, que a lo mejor había matado a alguien y había huido hacia Portugal y luego posteriormente hacia América. Sí, había empezado a lanzar leyenda negra, rumorología extraña y oscura sobre la desaparición de su marido. Pero, obligada por sus vecinos, Caterine, Caterine Hayes, decidió acudir donde se encontraba la urna, la urna de aquella cabeza misteriosa. Obligada, ya os digo, obligada, empujada por sus vecinos, llegó al lugar y pidió que le mostraran la cabeza. El policía, como lo había hecho anteriormente, extrajo la cabeza de la urna y aquella cabeza, aquella cabeza chorreando ginebra, se mostró ante Caterine. Caterine soltó un grito apagado, un grito acongojado, y rápidamente se abalanzó sobre la cabeza. La cabeza cayó en la urna y, sollozando, dijo, es mi marido, es mi marido, es John. John, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho, John? Todos estaban estremecidos. Por fin, se había descubierto a quién pertenecía esa cabeza extraña, esa cabeza misteriosa. Era la cabeza del carpintero John Hayes. Pero a la policía londinense no le gustó nada la reacción de Caterine. No le gustó absolutamente nada. Y pronto empezaron los interrogatorios. Y pronto empezaron a preguntarle. La preguntaron demasiado. Tanto que, al final, Caterine acabó confesando un tremendo crimen, un horrendo crimen. No sabemos nada acerca de las tácticas empleadas por la policía, pero Caterine confesó. Y confesó tanto que acabó delatando a sus dos cómplices. A Thomas Billing y a Thomas Babb. Sí. Los dos habían ayudado a Caterine a acabar con la vida de su marido John Hayes. Thomas Billing y a Thomas Babb confesaron y de lo lindo. Aseguraron que Caterine les había ofertado 1500 libras, que era la herencia que iba a recibir de su marido. Que les había dicho que su marido había matado a sus dos hijos. Y que además era un hombre violento, era un hombre alcohólico que la pegaba. Que la pegaba constantemente. Y que debía morir. Así que ellos, casi de forma piadosa, habían decidido ayudar a la incauta, a la pobre Caterine. Más tarde se sospechó que había una relación amorosa entre Caterine y estos dos hombres. Lo cierto es que un buen día, antes del 2 de mayo de 1726, los tres cogieron por sorpresa al carpintero mientras trabajaba en su taller. Y después de asestarle varios golpes, también Caterine había asegurado que previamente le había sometido a una ingesta de bebida, bueno, pues seis pintas de vino, fue lo que declaró Caterine. Algunos dicen que algo más. Pero seis pintas de vino fue lo que le suministró a su marido para que estuviera un poco aturrido a la hora de su muerte. Sí, le dieron muchos golpes. Y finalmente le cortaron la cabeza. Le segaron la cabeza. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Con el que, pues, podéis imaginar. Que nadie jamás pudiera encontrar ninguna prueba, ningún, ningún indicio sobre dónde estaba el cuerpo de John Hayes. Porque el cuerpo lo habían depositado en un paraje llamado Mary Le Bon. En ese paraje se encontraba el cuerpo. Allí juzgó la policía y allí efectivamente encontró el cuerpo sin cabeza. Faltaba la última prueba. Faltaba la última escena. La policía londinense llevó el cuerpo hacia donde se encontraba la cabeza. Y en una última y decísima prueba insertaron la cabeza en el cuerpo. Y efectivamente, todo encajó a las mil maravillas. Ese cuerpo era el de la cabeza misteriosa. Nadie tuvo ningún problema en reconocer que ese era John Hayes. Efectivamente, la composición perfecta integrada ya de cuerpo y cabeza daban como resultado el cuerpo de aquel carpintero John Hayes. Katherine estaba abrumada por los acontecimientos. La sentencia fue rapidísima, muy propia del siglo XVIII. Recordemos que la cabeza había sido encontrada el 2 de mayo de 1726. Katherine fue condenada a morir quemada. Fue condenada a morir en la hoguera. Sus dos cómplices fueron ahorcados, pero para ella estaba reservado el fuego. Rápidamente, el 9 de mayo, se dispusieron para cumplir la sentencia. Según la costumbre, el verdugo primero debía estrangular al arreo. Y después de esto, quemar su cuerpo. Pero algo falló. Ya hemos contado en algún pasaje del terror que los verdugos británicos no eran los más eficaces del mundo. Katherine fue atada a un madero. Y el verdugo procedió a colocar sus manos sobre el cuello, sobre el cuello frágil de Katherine. Procedió al estrangulamiento. Pero no consiguió matarla. No remató la faena. No la mató. Quedó inconsciente y todos supusieron que había muerto. El verdugo, después de haber apilado unos leños, le esprendió fuego. El crepitar de las llamas inundó toda la plaza, la plaza pública. Pero desgraciadamente, en ese momento, Katherine despertó. Nadie ya fue capaz de apagar ese fuego. Nadie fue capaz de acabar con la vida de Katherine. Que murió pataleando. Que murió quemada viva. Que murió ahogada en el último suspiro. Así acabó Katherine. Una triste historia. Siempre los verdugos fallando, ¿verdad? Es una historia muy popular en el Reino Unido. Y ya os digo que provocó un libro en 1839. Rackery, escribió esa fantástica novela llamada Katherine. La historia de Katherine y la historia de esa cabeza misteriosa. Cómo era la policía antaña, ¿verdad? Hoy en día ya se utilizan otras tácticas. Hoy ya se trabaja de otra manera. Pero entonces, si había un desaparecido y se encontraba algún vestigio, algún vestigio humano, pues lo mejor era colocarlo en una pica, clavarlo en una lanza y que lo viera el pueblo. Seguro que alguien reconocería a un carpintero, a una tendera, a un obispo. Era la práctica de la época. Por cierto, no sé qué habrá pasado, pero la cabeza de Daniel R. no se encuentra ya en su urna. Es que a veces ocurren estas cosas en el laboratorio. ¿Cómo son mis niños? ¿Cómo son? A veces son raros. ¿Dónde debo ir a buscar a Daniel R.? ¿Dónde se escondió la última vez? Cada día me lo ponía más difícil. Pero te encontraré, Daniel. Te encontraré, Dani. Era ingeniero en vida. La Rosa de los Vientos Con Juan Antonio Cerrián En Onda Cero